Aquí hay una unidad de emergencia que está trabajando, hay varias acciones que se han realizado en la ciudad, pero siempre hay que hacer un llamado a la comunidad para que también nos ayuden, nos colaboren. Es la limpieza de canalistas, de los sumideros, hay que tomar precauciones. De verdad que muchas veces el hecho de que parte de la comunidad no barra el frontis de su vivienda, no ayude a limpiar y más encima se mantiene sin reacción cuando llegan personas que de manera irresponsable van a botar escombro a diferentes sectores y lugares. Todo eso significa que va entorpeciendo el desplazamiento de las aguas lluvias y por supuesto que vienen las inundaciones y eso es lo que queremos evitar.